Cicerón Aguilar, el exdirector del Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Rocío. Gracias por la invitación. Qué gusto, qué gusto tenerte por acá. Y con esta invitación tan importante para los artesanos. Así es. El gobierno del Estado de Chiapas, como todos los años, a través de su Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su Fondo Nacional para los Artesanos, el Ayuntamiento de Chiapas de Corzo, el Fondo Cultural Banamex, llevan año con año, desde hace 46, el concurso de la laca, la máscara tradicional, el tallado en madera y el bordado tradicional tan importante de esta zona. En este año, como hace tres, ya se abrió la convocatoria para que sean también los artesanos de Chiapas, de todo el Estado, a que acudan a este importante concurso, que como te repetías, desde hace 46 años se viene haciendo, y este año no quedó atrás, se refrenda todo lo que se venía haciendo año con año. Entonces, la idea de este concurso es, sobre todo, el rescate y la preservación, dentro de una tradición tan importante de la depresión central de Chiapas, como Chiapa de Corzo. La laca, cabe mencionar que no solamente se den Chiapa de Corzo, sino hay otros estados, como Guerrero y Michoacán, que también hacen este tipo de trabajos. Los artesanos de Chiapa de Corzo, año con año, viven una fiesta, independientemente de la gran fiesta, que es ya la Feria de Enero, que es una de las fiestas más importantes de México y de América, porque la hace el pueblo, y este pueblo que se desborda año con año. Entonces, también los artesanos, que con sus manos trabajan este tipo de arte, porque para mí, esta cuestión de la artesanía, no muy me gusta, pero bueno, lo encasillamos, ¿no? El arte que ellos hacen es fantástico. Sí, es única, irrepetible. Exacto, ¿no? Es única, irrepetible. Entonces, este, eso es la importancia. Entonces, el Coniculta, a través de su centro cultural, Exconvento de Santo Domingo, pues año con año, trabaja esta convocatoria para que los artesanos de Chiapas acudan a esta, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las categorías? Las categorías son, laca, está importante, máscara tradicional, talla en madera, y bordado tradicional. Este bordado de cruz tan importante que es, este, que las señoras que hacen estos bordados, y no señoras, porque ya ahora jóvenes también. La idea de este concurso es eso, que las jóvenes y jóvenes vean reflejado que la necesidad que tiene este arte es que se siga preservando. Y la idea del concurso es ese también. Muy bien, ¿a dónde se tienen que inscribir? En el Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo están las puertas abiertas de 9 de la mañana a 9 de la noche. Están ahí grupos de jóvenes que son nuestros maestros, que están atendiendo. Y si no, al teléfono 6160055, ahí están atendiendo también. ¿Cuándo será la premiación? Bueno, el concurso se cierra, por eso estamos invitando, agradeciendo a ustedes este espacio, porque, bueno, el concurso se cierra el día 17 de enero. Uy, falta muy poco. Entonces, invitamos a los artesanos a que acudan a llevar sus piezas y se registren. El día 17 hasta las 10 de la noche tenemos abierta la convocatoria. El jurado da su veredicto el día 19 y 20 por la mañana. Y el día 21, como todos los años, antes del combate, el gobierno del Estado y los directivos y nuestro director general dan la premiación. Muy bien. Entonces, pues están invitados todos y especialmente a los artesanos. No, hombre, sin duda, claro que sí, ahí están los teléfonos. Acuda al excomvento de Santo Domingo y hay información. Y si usted conoce a algún muy buen artesano, de verdad, también coméntele acerca de este concurso. Entre más rico sea, más se preserva la tradición. Por supuesto. Y también a los artesanos de Cozocuautla, de San Fernando, que quienes ya llevaron piezas y también fueron ganadores ya, los invitamos una vez más para que acudan a este concurso. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Rocío. Muy amable. Muy buenos días. Nos vemos por allá. André. Comer cochito y escuchar marimbo. Y pepita con tazajo, que es la comida grande, ¿no? Muy buenos días.